Me miro en el espejo y soy feliz Y no pienso nunca en nadie más que en mí Y no pienso nunca en nadie más que en mí Leo libros que no entiendo más que yo Oigo tintas que he grabado con mi voz Oigo tintas que he grabado con mi voz He pegado en mi casa Todo me da igual Yo no necesito nada No saldré jamás Y me baño en agua fría sin parar Y me corto con cuchillas a afeitar Y me corto con cuchillas a afeitar Me tumbo en el suelo de mi habitación Y veo mi cuerpo en descomposición Y veo mi cuerpo en descomposición He pegado en mi casa Todo me da igual Ya no necesito a nadie No saldré jamás Ahora soy independiente Ya no necesito verte Ya soy autosuficiente Ya soy autosuficiente ¡Alguien! Me miro en el espejo y soy feliz Y no pienso nunca en nadie más que en mí Y no pienso nunca en nadie más que en mí Leo libros que no entiendo más que yo Oigo cintas que he grabado con mi voz Oigo cintas que he grabado con mi voz He pegado en mi casa Todo me da igual Ya no necesito a nadie No saldré jamás Ahora soy independiente Ya no necesito verte Ya soy autosuficiente ¡Alguien! ¡Me miro en el espejo y soy feliz! ¡Alguien! ¡Alguien!